¿Cómo están? Amigos, suscriptores y gente random de Youtube soy Lein, y en este video traigo algo un poco diferente ya que se tratara de una de Ad Battle. Esta será entre Vitellius de la serie animada contra Blitz de Gelubavos. Así que empecemos. Historia. No se conoce mucho pero gracias a los Connicks sabemos que ya vivía en la casa de los Ditz antes de que estos llegaran. Únicamente se dedicaba a observarlos y jugarles bromas hasta que Lidia se diera cuenta de su existencia y ambos se volvieran amigos. Fuerza. Tiene la capacidad de arrastrar lo que sea sin esfuerzo alguno. Posee la capacidad de aparecer objetos de la nada. Puede atravesar puertas y paredes con mucha facilidad. También puede someter a personas con facilidad. Puede levantar objetos pesados sin esfuerzo. Y tiene la suficiente fuerza para tumbar a un adulto. Resistencia. Puede resistir fuertes golpes. Al ser un fanatasma puede resistir caer de lugares altos. También resistió un choque con su auto. Y soportó una lucha contra un gusano de arena V de combate. En la serie no se le ha visto pelear del todo pero ha demostrado que puede someter o cargar personas o a otros seres del no mundo sin esforzarse. También puede poseer o levitar personas a su voluntad. También tiene la capacidad de cambiar de forma a lo que este desee. V de desplazamiento. A pesar de ser un fantasma este puede caminar como cualquier persona. También puede levitar en el aire y atravesar paredes. Incluso sin ser invocado también puede aparecer en el mundo humano manifestándose como objetos o personas. Inteligencia. Ha demostrado hacer negocios con las personas para que contraten sus servicios. Esto se ve cuando los Dish deciden contratarlo como Mr. Viteilman a quien contratan como plomero y guía turístico por petición de Lidia. Y logra convencerla para que diga su nombre tres veces. También controla muy bien sus habilidades y como asustar a la gente. Sin embargo tiene un comportamiento muy extrovertido y alocado y a veces muy ingenuo al dejarse convencer por Lidia y también puede llegar a ser errático. Debilidades. Su única debilidad es que digan su nombre tres veces para desaparecerlo y una que tal vez no cuente es que no le gusta la limpieza. Historia. Aún esta se desconoce en el universo canónico. Fuerza. Pudo cargar con un cohete para volarlo a una distancia considerable. Es capaz de cargar a Moxie y correr a una distancia considerable. Pudo cargar a Stolas hasta la carpa de Fitzharoli. Puede cargar armas sumamente pesadas. Puede cargar a otros diablillos o personas. Pudo darle pelea a Stryker y casi vencerlo. Resistencia. Pudo caer de una ventana y levantarse sin daño alguno. Pudo resistir una caída de la carpa de Fitzharoli. También resistió una caída desde un escenario. Resistió un disparo con una bala bendita. Pudo tener una pelea muy reñida contra Stryker. Y resistió un arma electrochoque. V de combate. Tiene un gran uso de armas siendo capaz de acertar tiros a distancias considerables y puede usar cualquier tipo de arma. También ha demostrado ser resistente a golpes ya que este mantuvo una postura firme ante Stryker al punto de darle pelea. V de desplazamiento. Es muy rápido y pudo esconderse de Marta por mucho tiempo. También es muy escurridizo y por eso pudo darle batalla a los agentes y a Stryker. También pudo mantener una lucha con Fitzharoli. Inteligencia. Demuestra ser muy errático pero algo engreído y presumido lo que provoca que la gente se desespere con felicidad con él. También suele ser agresivo al momento de atacar incluso sin tener un plan como se ha visto en la mayoría de episodios. También ignora la idea de usar disfraces humanos pero aún así demuestra ser inteligente al llevar su negocio adelante. Y también matuvo la compostura por más que Stryker le insistiera en matar a Stolas. Debilidades. Hasta ahora en el episodio 1 se le vio herido por una bala bendita del mundo humano. También demostró ser vulnerable a los electrochoques en el mundo humano. Y su inseguridad puede distraerlo y bajar sus defensas durante el comabate. Batalla. En fuerza sería una especie de empate esto debido a que Vitelius no es tan fuerte como a veces aparenta. Como se pudo ver en el tercer y cuarto episodio de la primera temporada. Y por otro lado Blitz o aunque es bueno usando armas no está confirmado que Vitelius sea inmune a estas. Por otro lado en lo físico los dos si podrían llevar una pelea equilibrada. Pero no tengo la razón de que habría un solo ganador ya que uno es un fantasma y otro un diablillo. En resistencia el ganador sería Vitelius ya que este ha demostrado ser inmune a cosas que matarían a un humano. Y Blitz o por el contrario fue vulnerable a un disparo con electrochoques y un disparo con un arma. En combate ganaría Vitelius ya que este al ser un fantasma las balas lo atravesarían sin ningún daño. Mientras que este fácilmente le quitaría su arma a Blitz o y fácilmente podría lanzarlo por algún lado deshaciéndose de él. En desplazamiento Blitz o puede tener una ventaja aunque Vitelius también lo empataría. En cuanto inteligencia sería un empate. Por lo que esta batalla tendría como claro ganador a Vitelius ya que a pesar de que Blitz es más rápido solo le daría tiempo. Y bueno eso es todo esta es mi primera de avadle por lo que puedo equivocarme en este resultado. Pero ya iré mejorando así que espero les haya gustado y me disculpo ya que este video iba a subirlo ayer. Pero tuve unas cuantas complicaciones en fin. Se vendrán otros dos videos pronto que serán del análisis al trailer de villanos. Y mi resumen de Halloween Kills voten en los comentarios cual quieren que salga primero sin más eso es todo yo soy Lein y me despido.